de Kim Jong-un. Kim Jong-un se despierta a las once y media de la mañana. Después de levantarse, Kim se baña por una hora porque le gusta estar limpio y prefiere bañarse más de ducharse y cuando termina en la bandera, Kim se pilla los dientos con aquafresh y se acieta todos los días y se viste con ropa muy elegante y siempre Kim se prepara lentamente porque se pilla el pelo por 20 minutos y Kim se muerda a la una del mediodía. Me gusta comer bistec y sushi y también me gusta beber whisky con su muerda y Kim es muy muy gordo porque come mucha comida y se entreña nunca y Kim almuerza por muchas horas. A las cuatro de la tarde Kim le gusta ser bombas con sus soldados y es muy divertido y Kim asiste a reuniones con sus generales y también cuando tiene tiempo libre, Kim visita los salones de chat y toma lecciones de guitarra. Me gusta tocar la guitarra para sus amigos y a veces Kim juega a san fútbol. Tiene que ejercen jugador y siempre tiene que estirarse antes de jugar a jugar a jugar. el piensa que fútbol es muy divertido pero Kim no es un buen jugador y siempre tiene que estirarse antes de jugar a jugar. Antes de venir a Ones, Kim se viste ropa popular, Kim le gusta chaquetas y sombreros, las chaquetas cuestan dos mil dólares y los sombreros son muy popular. La entienda favorita de Kim es Gucci. A las seis en la tarde, Kim visita las escuelas. Todos los estudiantes tienen que respetar a Kim. A veces, Kim convida a las escuelas con los estudiantes. Los estudiantes encantan a Kim porque él es muy generoso y simpático. Kim dona muchos dólares de la escuela. Kim, Kim Sena, más sushi y bistec. Después de Senar, Kim mira Netflix. Ah, Facebook. L.A. Gustaf, Mirar Narcos y Breaking Bad. A las seis en la tarde, Kim S pérez yose una madre, Kim Sena, más sushi. Bien. OK.